Gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, espero que se encuentren bien ¿Estamos en un nuevo video? No, no, un video, vamos a estar viendo las 10 lugares más hermosos, más lindos, más bellos, más naturales de Chile 10 lugares, pero antes, saludos, saludos del día de hoy Saludos para Cristian Rodríguez y Cristian Conache Saludos para Mari González ahí de Olmue, un abrazo muy grande Saludos para el gran amigo Astro ahí en México, Astro, productor musical chileno Y si es chileno, es bueno Y saludos para los nuevos miembros del canal, ayudaría muchísimo siendo miembro Saludos para Mr. Wesley, saludos para el gran amigo Mad Dog Y un abrazo muy grande para José Castillo Si sos nuevo te invito a suscribirte al canal para no perderte nada Puedes darle like y además comentar si querés saludos en el próximo video Gente, vamos con el video, 10 lugares más hermosos, más bellos, más únicos, más espectaculares de Chile ¿Lo vamos a ver acá? A ver ¡Wow! Si eres un amante de los deportes de riesgo debes saber que el descenso del rafting y kayak Más espectaculares de Sudamérica se realizan las bravas aguas del río Futaleufu Algunos tramos del mismo están catalogados como el nivel 5 de dificultad El máximo en la escala Opa, y no sé, no, 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 no me animo No me animo La gente conoce este río Alguno ha ido Puedo dejar los comentarios Hermosa vista, mirá esa vista lo que es No, 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 es increíble El agua, no, 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 muy clara el agua Está hermoso, de verdad hermoso Volcán Osorno Se queda en Osorno El volcán Osorno ejerce la función Guardián de Fuego En la puerta de entrada a la Patagonia Chilena Se encuentra en la cordillera andina A orillas del lago El... Y es uno de los volcanes más hermosos de Sudamérica Hermoso, de verdad es hermoso Eso sí me gustaría, me gustaría No, miren esa vista A ver Ocho San Pedro de la Cama Al norte, ¿no? Wow, muy lindo San Pedro de la Cama Es la puerta de entrada A uno de los desiertos más grandes Y más áridos del mundo Ubicado a 6.000 pies Sobre el nivel del mar Ahí es donde se va a jugar Se jugó Si ya lo viste Argentina-Chile Chile-Argentina Por eliminatorios Es cerca de ahí Donde se va a jugar el partido No, qué bueno No, 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 no Es inmenso Es inmenso Valle delqui Valle delqui Valle delqui Valle delqui Uh, bien Lo conozco Lo tengo en la foto Ahí Ahí lo tengo en la foto Vamos a mostrarla Acá tengo a Valle delqui Lo tengo acá Muy bueno Que me lo enviaron De verdad Y siempre lo tenemos presente en el canal Siempre Si sos de Valle delqui Puedes suscribirte al canal Ah, claro que ahí están Sí, sí, sí Porque el cielo es muy claro ¿No? Es donde las estrellas A la noche se ven Una hermosura Figurando como uno de los más importantes lugares turísticos de Chile El Valle delqui Atrae a los viajeros Por dos razones principales El pisco Y las estrellas Bueno, a mí me llevaría más para el lado de las estrellas No tanto por el pisco De hecho No es mala la idea De combinar ambas Por la noche Aprovecha la nubla contaminación lumínica Para disfrutar De uno de los mejores cielos nocturnos del mundo Mira Combinación Dijo combinación ¿No? Te sentás a la noche Mirás las estrellas Te tomás un pisco Y después Después ves cualquier cosa Pero no De verdad Muy lindo Lo que más me sorprende Obviamente Como digo siempre De Valle delqui Es que son Como dos contrastes distintos Ahí Mezclados O sea El verde Y lo árido Y es Guau Es como No No se ve mucho Yo nunca he visto un lugar así Digamos Porque parece Por un lado desierto Y por otro lado Naturaleza Es raro No me acuerdo Que me dijeron Que se sembraba Y Que cuál es la siembra Algo de una flor Puede ser No Vieron lo que es eso Es Impresionante Esas estrellas Cajón del maipo Mucha gente Va al cajón del maipo O de maipo No se como se dice Si, si Va mucha gente Porque veo fotos Ahí en instagram La gente que no me sigue En instagram Puede seguirme en instagram Estamos activos Estamos con las encuestas Ahí en instagram Y siempre veo Veo fotos Siempre No Miren lo que es eso A menos de dos horas De santiago Muy cerca De santiago En contraraz Una perfecta combinación De naturaleza Y tranquilidad En este cañón Andino En el que se confluyan Las aguas De varios ríos Y donde los viajeros Pasan el día Realizando actividades Al aire libre Y de noche Relajados En sus bonitas cabañas Bajo las estrellas No, no No hay que decir eso De día Y de noche Algo Si tienen la posibilidad De disfrutar Disfruten Porque estos lugares Aún el hombre No nos tocó Y por eso Están así como están A ver Mi querido Alpo Mi querido Alpo Los rebanco Alpo Wow Qué lindo lugar Qué lindo La ciudad de Valparaíso Es uno de los mayores Atractivos turísticos De Chile Y no es para menos Ya que su posición Geográfica Tan peculiar Hace de este lugar Un paisaje natural De cerros Y de mar El clima en Valparaíso Es un tanto variable En verano Suele ser bastante caluroso Y un poco seco En invierno El clima es frío Y los cielos son nublados Las temperaturas Van desde los 4 grados Hasta 23 grados No, no, no Es una hermosura 23 grados La máxima Oh Un nano hermoso Y acá con 39 Y 40 42 En otro día No, no, no 23 grados Oh Lo firmo Lo firmo ya Muy lindo Muy lindo Chiloé Chiloé No, Chiloé es hermoso Es maravilloso Mucha gente de Chiloé Saludos a la gente Que está viendo este video Y es de Chiloé Me han hecho Muchísimas invitaciones De verdad Es hermoso Maravilloso Chiloé Y nada Muy lindo O sea Es un lugar donde Para relajarte Para salir De todo lo movido De la vida locada Es como para ir Y paz Paz Quiero paz Muy bueno Que hermoso Que hermoso La isla La isla de Chiloé Se caracteriza por Un famoso Palácitos De colores Marcados De artesanía natural Y fuerte Religiosidad Recibe a cientos De turistas Que llegan Para conocer La cultura chilota Y sus tradiciones 15 grados Claro Acá el hombre Claramente No ha pisado Todavía No Porque Está naturalmente En tanto Todavía No Mirá lo que es Eso A ver Santiago de Chile Saludo Para toda la gente De Santiago Muchísima gente De Santiago Obviamente Porque Santiago Es la capital Muy bello Santiago Muy lindo Santiago Más allá De que sea una capital Una ciudad grande Tiene lugares Muy lindos Muy muy lindos Santiago La ciudad Y la ciudad Más grande De Chile Se ubica En un valle Rodeado De cimas Nevada De los Andes Y la cordillera De la costa Chilena Casi 8 millones De habitantes 570 A nivel Del mar Ah Mira Tiene un poco De altura Pero no O sea Eso no es altura ¿No? O si Qué lindo No Construcciones antiguas Tiene también Con ese diseño Muy lindo Torres del Paine Torres del Paine Sí Torres del Paine Qué lugares Que tiene Chile Pero qué lugares De verdad Increíble Increíble Únicos O sea Que son Como dije Antenaturales Son Que el hombre Todavía no tocó Y hay que seguir Disfrutando de eso Porque No sé cuántos años Más El hombre Va a estar ahí Y Va a arruinar Todo Como que tiene todo Torres del Paine Como que tiene todo ¿No? Todo Toda naturaleza Graciares Como Más álido Animales No No Es muy lindo Realizando senderismo En él Siendo el circuito Más famoso El de la W No sé qué será Podrás pasar por las montañas Hasta 3000 metros Valles Ríos Lagos Y glaciares Bueno Lo dijo más claro De lo que quise explicar yo Bueno Quise decir eso Uno de los lugares Más bellos De Sudamérica En el que Las llamas son Dueñas y señoras Mira Dueñas y señoras Del lugar El parque nacional Torre del Paine Se encuentra En el extremo sur De Chile En la región De Magallanes Y la Antártica Chilena Fue declarado Reserva De la Biósfera Por la UNESCO En 1978 Y es considerado El parque nacional Más importante De Chile O sea No se puede tocar Y si no se puede tocar Esto va a seguir Intento Va a seguir Muy bello Así que bueno Me alegro Guau No Miren lo que es Ese plano Miren Guau 1 Isla de Pascua Isla de Pascua Isla de Pascua Isla de Pascua A veces, claro, económicamente Esta será muy difícil Isla de Pascua ir ¿No? A mucha gente Pero bueno, mucha gente pudo ir Y de verdad dice que es algo Hermoso, algo único Y ojalá, ojalá que pronto Todos podamos ir a Isla de Pascua Y disfrutar de eso porque es hermoso Y es de Chile, es muy lindo Y tiene lugares hermosos Mucha historia, además tiene muchísima historia No solo de Chile, sino Historia mundial Si quieres un lugar para aislarte de todo Aislarte del mundo Eso es el mejor lugar La misteriosa isla de Pascua Se encuentra perdida en el Pacífico Y sus míticos Moais La custodian día y noche Cuando pisa la superficie Siente la energía poderosa Y parece que casi puede ver a los Rapa Nuis Como se los conoce a los antiguos habitantes de Pascua Trabajar sus grandes deidades Esculpidas en piedra Dicen que sí Que se siente otra energía Los que fueron me dijeron Que se siente otra energía Que es algo raro de explicar Pero que es Es distinto Es distinto Es algo único Vivido Así que bueno Gente Vamos a empezar a ahorrar Para ir a la Rapa Nui Esos son los Rapa Nuis ¿No? Los del lugar Qué lindo Ves y decís Wow Cuánta vida hubo Millones de años atrás Muy bueno Si faltó algún lugar Puedes dejarlo en los comentarios Porque quizás hagamos una reacción Aparte al lugar que digan De verdad Muy lindo Muy lindo Todos los lugares que hemos visto Como dije antes Chile naturalmente Es muy bello Muy hermoso De los únicos lugares en el mundo Que aún quedan naturales así Y disfrutemos Hay que disfrutar de estos lugares Así que si vivís en Chile Por favor Disfruta de estos lugares Ya que yo estoy muy lejos Y me cuesta ir Y disfrutarlo Y además Si estás nuevo Te invito a suscribirte Para no perderte nada Si estás suscripto Le puedes ir a un familiar A un tío A un abuelo A un primo Al vecino Que se suscriba al canal Y gente Nos vemos en el próximo video Un abrazo muy grande Espero que te hagan súper bien Que tengan un lindo fin de semana Gente Chau 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 chau